La entrevista del día es presentada por Coconut Point Honda. Socorristas recuperaron el cuerpo de la última víctima que todavía estaba atrapada bajo las ruinas de un edificio de oficinas derrumbado por el sismo del pasado 19 de septiembre. Esto lo informaron las autoridades en México y durante las labores de rescate en el edificio en esta ciudad, familiares de las víctimas se aglomeraron allí desde que ocurrió el temblor hace dos semanas. Era el último lugar donde quedaban víctimas por recuperar. De esas ruinas se han sacado alrededor de 49 personas, entre ellos 30 hombres y 19 mujeres, dijo el miércoles por Twitter Roberto Campa, quien es subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. No fue actualizada inmediatamente la cifra total de víctimas por el terremoto, pero el martes las autoridades habían dicho que sumaban 369, de las cuales 225 estaban en la capital. Y hablando de esto, vamos a conversar sobre la ayuda que cuando la comunidad busca organizarse para atender una mano amiga a los más necesitados, pues se hace una gran diferencia. Por eso, esta vez tiene que ver con los damnificados del terremoto de México, como hablábamos anteriormente. Y hoy nos acompañan aquí en el estudio Tani Medina y Flora Rodríguez. Así que, bienvenidas a DeLatinos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Ustedes han llevado a cabo una iniciativa luego del terremoto del 19 de septiembre. Personalmente, yo recibí tu llamada pidiendo ayuda. ¿Cómo podíamos asistirlos? Y tengo entendido que han sido súper exitosos con esta actividad que pasó este fin de semana. Cuéntenme. Bueno, gracias, gracias por la oportunidad y también agradecidos con toda la comunidad porque increíblemente respondieron súper bien, a pesar de que no pudimos usar ningún medio de comunicación masiva. Lo único que hicimos fue entregar unos boletines, extender las manos amigas a todas nuestras relaciones, nuestros amigos. Y la respuesta nos dejó sorprendidos a todos. Nosotros esperábamos 200 personas, 300 personas quizás y... Llegaron 700. 700 personas, 700 mexicanos o 700 latinos. Es importante, es importante mencionar que no solo los mexicanos, es toda la comunidad latina asistieron todos los países. Fue una respuesta de verdad maravillosa, maravillosa. Y en ese sentido, ¿ustedes qué pudieron lograr? ¿Qué recogieron? ¿Cómo fue la organización? Cuéntenos un poco. Bueno, es una quermés que en México se usa mucho, entonces había todo tipo de antojitos mexicanos y también de otros países. Tuvimos música en vivo, hubo baile, la gente participó, la gente llevó sus sillas de picnic que estuvieron en el patio de atrás. En tu casa. En mi casa. Qué lindo, qué lindo. Fue algo muy improvisado, pero la respuesta fue fenomenal. Así que la convocatoria sigue abierta. Ok. Ojalá y sigamos tocando los corazones de la gente porque desafortunadamente los daños no podrán ser resueltos ni en cuatro ni en seis meses. Los daños desafortunadamente van a tener que durar más. Claro que sí. Entonces, bueno, es maravillosa la oportunidad que nos brindas para seguir tocando los corazones de las personas y seguir unidos por esta causa. La hemos llamado Unidos por México. Nosotros tenemos estas camisetas. Qué lindas. Sí, porque en realidad todas las nacionalidades estamos unidas. Y están invitados a participar, por supuesto, a que nos sigan cooperando, a que nos sigan donando para poder enviar esa ayuda a México que tanto la necesita. Y seguramente ustedes tendrán la información en pantalla, el número de teléfono, allí lo tienen para que si ustedes quieren marcar el 239-908-7401. Así que allí lo tienen para que ustedes puedan ayudar a estas mujeres líderes. Y qué bueno que la comunidad siempre se une y nosotros obviamente les vamos a seguir la pista para poder hacer otras actividades con ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos contigo, Juan.